Buenas noches, abril 29 del año 2016. En medio del desespero, el gobierno de Colombia en los últimos días ha tomado una serie de medidas orientadas a mejorar la situación económica del país. Sin embargo, estas medidas que se han tomado no le dan directamente a la persona interesada en tomar estas medidas para ayudar al país. Unos indicativos o procedimientos que sirvan para desarrollar esta meta. Por ejemplo, el gobierno de Colombia en el día de hoy ha subido la tasa de interés al 7%. Estaba en el 6.5%. ¿Esto qué significa? Que si usted va a un banco por un crédito, le va a valer más plata. Si usted va a comprar un carro a plazo, le va a valer más plata. Si usted tiene una tarjeta de crédito, todos los gastos que haga le van a generar unos pagos de interés mucho más altos. Y en medio de esta medida, el gobierno dice que cualquier persona o compañía en el exterior que quiera invertir en la exploración de petróleo en Colombia, así sea que no tengan experiencia en el ramo, bienvenidos. Bienvenidos hasta el 70% se les permite invertir en proyectos de exploración y de producción de petróleo en Colombia. Que cualquiera que quiera exportar café, bienvenido. Cualquier productor en Colombia que quiera exportar hasta 50 kilos, puede hacerlo por DHL, en 5 minutos se puede inscribir ante la federación. Y eso no es sin oír y hacerlo por internet en 5 minutos. Pero en medio de esta elevada tasa de interés del día de hoy, y en medio de estas medidas que ha tomado el gobierno, no se le da una indicación precisa al productor de café de cómo puede en verdad exportar o empezar a exportar café. Porque ya no solamente van a ser las empresas convencionales, las autorizadas para hacerlo, sino que ya cualquier persona puede hacerlo. Y esto suena fantástico, más sin embargo, no le dicen a la gente cómo pueden lograrlo. Cómo es que yo, productor de café, voy a mandar 50 kilos de café verde a un pueblo cualquiera, en Indiana, en los Estados Unidos. A un cliente que, de pronto, no tiene una tostadora de café. O no tiene él, a su vez, clientes que le vayan a comprar este café tostado para ser molido y usado en las casas de los clientes. Esto suena realmente muy utópico. Utópico porque el productor en Colombia tiene que buscar el cliente en el exterior que tenga la tostadora o las tostadoras para que sus clientes hagan el procedimiento en sus casas para consumir este café. Y solamente 50 kilos. Esto suena demasiado Julio Bernesto. En vista de esta posición que ha tomado el gobierno, sería más conveniente que se le diesen a los potenciales exportadores de café de Colombia que una buena opción sería, en el momento, utilizar el café soluble que se vende en Colombia que el gobierno permite que se exporte hasta 28 kilos y empezar a buscar mercado de esa manera. ¿Por qué razón? Porque el café soluble es de más fácil uso, porque es más fácil conseguir clientes que compren el frasquito para usarlo en sus casas o sus oficinas que conseguir el cliente que tenga la tostadora o los equipos para hacer el procedimiento con este café exportado de Colombia. Mi consejo es cualquiera puede ir directamente a las tostadoras más famosas que hay en Colombia de mayor tamaño, de mayor producción, Colcafé, Nescafé, y averiguar por descuentos especiales para este proyecto de exportación hasta 28 kilos y empezar a mandar en los envases más pequeños o en los sobres más pequeños, mandar este café soluble al exterior. Y esta sería una forma más viable de usted convertirse en un exportador de café colombiano soluble. Mientras abre comercio para otras posibilidades, piense a demandar café verde o café tostado o que de pronto la finca donde usted produce su café, monten una planta que pueda convertir este café tostado y molido a un procedimiento donde le saquen el agua, le extraigan el agua para volverlo café soluble. Este sería el camino más indicado, usted podría inventar su logo, café para los que madrugan, café para los que trasnochan, café super fuerte, miles de logos que se pueden inventar y miles de marcas, pero como dice, como propone ahora el gobierno, si quieres empezar ya a exportar, no lo puedes hacer con café verde o café tostado, hay que hacerlo con café soluble y cualquiera puede comprar directamente en las fábricas en Colombia o en los supermercados. Eso no es ningún invento. Ahora que cualquiera en el exterior sin experiencia de petróleo puede venir a Colombia a participar en la exploración, pues todo tiene su procedimiento y la gente pues convencer a los inversionistas extranjeros que vengan a Colombia a invertir a un país donde las reglas de juego tributarias no son muy claras y donde se han cambiado las reglas de juego de la noche a la mañana, esto realmente tiene asustado a los inversionistas y es un proceso largo convencer a esta gente, por ejemplo el año pasado 2015 dejaron de llegar al país 1.600 millones de dólares de dineros extranjeros, de inversionistas que venían a Colombia y por ejemplo hasta el 8 de abril de este año ha bajado la inversión extranjera en un 55%, así que de la noche a la mañana decirle a la gente que sí, vengan a Colombia, tengan una experiencia a explorar, eso también suena un poco utópico y un poco julio vernesco. Estas medidas que se toman en Colombia de última hora, hay mucho nerviosismo a nivel gubernamental, pues obviamente todo gobierno y toda empresa tiene derecho a buscar soluciones rápidas, pero todo tiene su procedimiento y habría que decirle a estos inversionistas extranjeros realmente paso a paso qué tipo de seguridad el gobierno les brindaría en caso de que traigan este dinero extranjero, lo mismo a que a los colombianos que quieran exportar se les diga la verdad y cómo pueden hacerlo de una manera más fácil. Anteriormente Progespo tenía listados de toda la gente en el exterior que quieren comprar café colombiano, la gente que quiere comprar níquel, cobre, cauchos sintéticos, hay listas que Progespo debe suministrar a los productores en Colombia de café de potenciales clientes en el exterior en pequeñas o grandes cantidades, pero se necesita iniciar a la gente con datos más reales, más precisos y no al bulto decir que cualquiera puede exportar y que cualquiera en el extranjero puede traer plata a Colombia. Hay que ser más precisos y no dar tantas falsas expectativas a la gente porque sabemos que estamos en crisis, pero hay que orientar a la gente tanto afuera como adentro. Aquí en Colombia yo estampo camisetas para negocios, estampado pequeño grande atrás, gorras, mux, chalecos, overoles, blue jeans, celular whatsapp 314-625-9904, correo electrónico santiago.gutierrezbpequeña.com Tenga una feliz noche y mañana con otra historia. Gracias. Gracias. Gracias.